El día de hoy nos encontramos, se puede decir, como la primera jornada de la segunda dosis de los adultos mayores de aquí en el centro cantonal. Bueno, nos confirmó el Ministerio de Salud, todas aquellas personas que se vacunaron el 23 de abril ahora están recibiendo su segunda dosis. Bueno, creo que un poquito tuvimos, al comienzo del día, un poquito de desorden hasta la organización. Así mismo también los adultos mayores para ingresar a que se aplique la segunda dosis, ellos tienen que firmar, firmar con su nombre o poner su huella. Entonces, en ese puntito un poquito se estaba demorando, se estaba generando ahí un poco el cuello de botella con el paso del día ya se ha subsanado. Bueno, yo creo que siempre hay que reconocer las equivocaciones o errores que se dan. También, en este caso, en algún momento, en algún sector salió la información de que debíamos llamar más personas porque la vez anterior, cuando estaban 50 por hora, había ciertos espacios en los que no había labor. En ese caso, pues, se procedió a llamar a 100. Además de que el Ministerio de Salud Pública hoy, en este día, está también vacunando en otros cantones, entonces han tenido que repartir hacia esos otros sectores, de tal manera que antes estaban vacunando 6 o 7 mesas. Hoy en día, hoy tuvimos solo 4 mesas. Entonces, esa situación, lamentablemente, fue una cadena para que se dé esta conglomeración. Hoy tuvimos, es decir, una afluencia masiva en las horas porque fueron convocados 100 personas. Entonces, esto, lamentablemente, tenemos que reconocerlo y corregir para las siguientes jornadas de vacunación. También hemos tenido ese inconveniente. Nosotros habíamos llamado a un ejemplo, 9, 10, 11 de la mañana, y en el momento de las 9 de la mañana tuvimos gran afluencia. Parece ser que en su totalidad, el 80 o 70% de la gente que tenía que venir distribuida en todo el día vino a las 9. Entonces, eso generó algunos inconvenientes. Como puede ver ahora, más bien tenemos muy poca gente ya afuera, ya que está esperando para firmar y poder ingresar. Y lo que se quiere es que Girón se reactive. Y creo que esta es una de las mejores formas de que Girón se reactive, ya teniendo vacunados casi el día, esperamos que el día de mañana ya podamos llegar a casi a un 100% de las personas adultas mayores con discapacidad y con enfermedades catastróficas, que son las personas más vulnerables en este caso. Sí, este sábado conversamos con el señor alcalde, nos supo informar ayer en la noche, y hoy viernes, en esta jornada, el director distrital, el doctor Marco Oriñana, nos confirmó mañana tenemos 500 dosis para adultos mayores. Esperemos ya poder vacunar a los de 65 en adelante, también a discapacitados con el 50% de discapacidad, y en este caso también las personas que tengan enfermedades catastróficas con certificado médico. Nosotros tenemos nuestra compañera, la doctora Andrea Cajamarca, que está hecho cargo del proceso de las listas, entonces ella en este momento está procediendo a notificar, a pulir el tema de las listas y empezar a notificar. Esta jornada del sábado 22 vamos a tener 500 dosis que nos ha ofrecido el Ministerio de Salud Pública, y lógicamente no importará la hora en la que terminemos, vamos a volver en horas de la tarde a convocar a 50 personas por hora, porque ese es el flujo que mejor resulta para no tener el problema que ahí tuvimos. Bueno, si es que en algo podemos pedirle a las ciudadanías que respeten el horario en el cual fueron llamados, y en caso de que por alguna razón no lograron ser contactados, esperemos que más bien vengan después del mediodía, que siempre vamos a tener menos afluencia. Gracias.